si te gusta lo que te deja aquí para seguir haciendo lo necesito de tu apoyo así que dale like suscríbete al canal activa la campanita y comparte porque así es que poco a poco esto seguimos nos vemos en el fondo con áltico y 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 ¿Qué les parece el formato de video bajo el agua? Bonasimo Ahí en el alpongo Demasiado bueno Demasiado bueno Y por cierto, aprovecho de darle agradecimientos a mi amigo Juan El Pulpo Y a Carlito Por apoyarme Para conseguir lo que hacía falta Y activar esto de los videos bajo el agua Espectacular Espero que les haya gustado la jornada Una visual del fondo Desde Valle Ibe, República Dominicana El Pueblo Encantado Te le quieren mucho Gracias, déjenme su comentario Ya saben, cuento con ustedes para que me ayuden A seguir produciendo Y nada Es tiempo de aventura Acuérdense de eso Entonces Estamos en línea Y nos vemos en la próxima Se me cuidan Aquanático Bye, bye